Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Zody y en este día les quería mostrar una especie de acolchado que estoy haciendo con zacate bermuda. Aquí a la par de la casa veo que tenemos demasiado zacate y solo está ahí secándose. Y entonces decidí ayer, como hay mucho calor, ahorita estamos en verano, no tenemos mucha agua, entonces decidí usarlo como un acolchado para evitar la erosión del suelo. Miren cómo queda, está bien bonito, entonces aquí vamos a regar bien y esto va a ayudar a mantener la humedad en el suelo. Acá tengo un bancal de aromáticas que todavía está en construcción, está un poquito triste, se ve triste, pero solo que comienza la lluvia y esta cosa va a pegar. Tengo albahaca morada, epazote, lavanda, tengo cilantro, albahaca, stevia, romero, zacate limón. Sembramos acá un arbolito de higo, miren cómo va, ya va hermoso. Esperamos que esta temporada, en este año, nos dé unos cuantos. Miren cómo, así es el zacate que estamos usando. Lo voy a usar para el acolchado del suelo, para que nos ayude a mantener la humedad. Miren cómo va, por el momento llevo dos acá. Y voy a mostrarles el otro bancal que tengo acá que hice con botes reciclados. Ya está casi listo, ya hay hiermo de vivía en la tierra, ya le eché su abono. Y ahí miren cómo va el bancal. El bancal ya está solo esperando que llueva y así para poder venir y poder trasplantar lo que le vamos a sembrar. Todavía no sabemos qué va a hacer más seguro. Aquí vamos a poner unos tomates. Y todo esto va a ser unas hortalizas. Todavía no sabemos qué vamos a poner. Acá ya tengo unas cosas listas para trasplantarlas. Ahí tengo perejil, tengo acelga, tengo tomates, tengo unos chiles. Tengo acá más perejil ya más grande, unos frijoles. Y vamos a ver dónde vamos a plantar todo esto. Pero en este video solo les quería mostrar cómo usar el zacate bermuda para colchado del suelo. Esto ayuda mucho para mantener la humedad. Y la ventaja es que aparte que ayuda a mantener la humedad esto, luego se va a ir descomponiendo, se va a ir pudriendo. Y eso va a ir alimentando toda la vida del suelo. Los microorganismos, los microorganismos. Conforme se van, conforme se van, se va descomponiendo, se va pudriendo. Ya se comienza, ya los animales, la vida de la tierra ya comienza a aprovecharlo. Ok amigos, solo quería ver este repollo que veo que están comidos. Miren los gusanos me hicieron estragos a este repollo. Pero igual a veces se gana, a veces se pierde, ¿verdad? Entonces miren, solo les quería mostrar este bancal. Darles una idea más de cómo podemos evitar la erosión del suelo. Cómo podemos mantener por más tiempo la humedad. Espero que les haya servido. No pierdan el entusiasmo de seguir cosechando, sembrando su propia comida. Y no se pongan tristes, no se desesperen cuando las cosas no salen como ustedes quieren. Esto es una carrera, no es una maratona. Hay que llevarlo lento, lento, lento. Y cuando ustedes menos se den cuenta, van a tener buenos resultados. Así como les decía, ese repollo se lo estaban comiendo las plagas. En este plano, miren, estas acelgas se las estaban comiendo las plagas. De nuevo, no me había dado cuenta que tiene una plaga de gusanos. Pero miren, de aquí a la par se están comiendo esto. Pero miren, aquí a la par hay estas lechugas hermosas que no se las han comido. Entonces hay veces, como me he dado cuenta, que las plagas siempre atacan las plantas. Que están sufriendo, que están deshidratadas. Eso es lo que pasa. Ok amigos, se cuidan. Adiós. Entonces, como les estaba contando, estamos usando todo este zacate. Que es zacate bermuda. Es el que vamos a usar para colchado. Miren, acá ya tengo una carreta llena de este zacate. Eso es lo que vamos a estar usando. Solo lo voy a cortar bien. Y se lo vamos a seguir echando a los bancales. Déjenme, me paso de este lado. Tal vez se puede enfocar más. Pero esa es ya la primera carreta. Entonces solo venimos acá. Agarramos esto acá. Y lo cortamos con la tijera. Y miren, y automáticamente ya tenemos nuestro acolchado. Gatis. Tener que estar pagando por paja. O por cosas así. Miren como está acá. Está lleno. Todo este área está lleno. Entonces acá tengo acolchado. Para todos mis bancales. Para el camino. Para todo. Entonces aquí voy a ir aprovechando esto. Eso se los dejaba de idea. Ok.